¿Qué tal gente? Sean todas y todos bienvenidos acá a mi canal de fútbol, bienvenidos a un nuevo vídeo. El día de hoy voy a compartir con ustedes las últimas noticias de fútbol del Real Madrid y del Barcelona. Temas importantes como la última hora de Kylian Mbappé, los cinco grandes motivos del fichaje de Arda Guller por el conjunto merengue, optimismo en el Barcelona con Víctor Roque y la posible guerra que se avecina entre el Barça y el Real Madrid por el español Isván Fresneda. Sin más preámbulos, comencemos. El día de hoy Kylian Mbappé ha dado la cara, señores, y ha hablado sobre su futuro por primera vez luego del ultimátum de nacer al Klaifi. Señores, cabe destacar que en estos días el Paris Saint-Germain presentó de manera oficial al técnico español Luis Enrique. Y al nacer al Klaifi, lógicamente le preguntaron sobre la posible salida de Kylian Mbappé, el cual comentó que siguen igual con la misma postura, o renueva o será vendido este mismo verano. De esta manera, Kylian Mbappé el día de hoy ha hablado acerca de su posible continuidad en el Paris Saint-Germain, o de mejor dicho, su posible salida del conjunto francés. Y dijo estas textuales palabras. Le han preguntado dónde jugará la próxima temporada. El jugador francés fue muy contundente y dijo, ahora mismo estoy de vacaciones en Camerún, y eso es lo más importante. Quiero disfrutar de mis vacaciones y de mi estancia aquí en Camerún. Eso es todo lo que me importa, aseguró el crack francés. De esta manera, señores, Kylian Mbappé se quita un poco de la presión que tiene, pero sin embargo, ya el Paris Saint-Germain le ha dado un ultimátum el día de hoy. Y le han pedido una reunión de urgencia con el entorno del futbolista para la próxima semana. De esta manera, el Paris Saint-Germain quiere zanjar de una vez por todas este culebrón del verano. O renueva o será vendido. ¿Quién es el equipo o cuál es el equipo que tiene mayor disposición para llevarse al futbolista francés? Lógicamente, el Real Madrid, tanto en lo deportivo como en lo económico. Sin ir más lejos, también la premia. Pero hay un punto a favor por parte del conjunto merengue que les quiero comentar acá. Y es que, al parecer, diversos medios afirman que el Emir de Qatar estaría interesado en comprar el Manchester United de Inglaterra. De esta manera, ellos descartan, por lo menos, salvo catátrofe, darle, o mejor dicho, reforzar algún conjunto inglés. En este caso, ¿cuál es el equipo que está mayormente o fuertemente vinculado con Kylian Mbappé? Es el Liverpool. De esta manera, ellos prefieren diez mil veces venderle al futbolista francés al Real Madrid que reforzar algún equipo de la Premier, el cual van a ser ellos mismos. Ellos van a competir en la Premier con el Manchester. De esta manera, no van a ser esta cordialidad con el Liverpool, o bien sea con el propio Newcastle, que también está pisando fuerte en la Premier. De esta manera, señores, la próxima semana se vienen noticias fuertes con respecto al futuro del crack francés. Y es que, en mi opinión, yo creo que el jugador terminará marchándose del Paris Saint-Germain. No creo que cumpla ese año de contrato. Ya el Kelayfi se lo advirtió en rueda de prensa en estos días y habló públicamente por primera vez, dejándole la puerta de salida al futbolista francés. La otra noticia que quería compartir con ustedes ha sido sobre el fichaje de Arda Guller. El Real Madrid, el día de hoy, presentó al futbolista turco de tan solo 18 años. Pero más allá de ello, hay muchas informaciones que afirman que el Real Madrid le robó el fichaje al Barcelona, que tal y cual, hay muchos rumores que el muchacho era barcelonista, que no era madridista. Aquí quiero sanar de una vez por todas ese tema, en mi opinión. Yo creo que hay cinco claves, las cuales, el motivo por el cual el jugador finalmente llega al Real Madrid. Lógicamente, voy a comentarle la primera de ellas y fue el precio del traspaso. El Real Madrid hizo una oferta al Fenerbahce muy por encima de la cláusula de rescisión. Cabe destacar que la cláusula de Arda Guller por el conjunto turco era de 17.5 y el Real Madrid le ha ofrecido 20 millones netos al equipo turco. De esta manera, el primer gran motivo. Ofrecen más de lo que estaba establecido su cláusula. Por ahí ya empezamos. Ahora, el otro motivo e importante es la oferta del Madrid, muy superior a la del Barça, con respecto a la prima de fichaje. En este caso, el Real Madrid le ha ofrecido al jugador y al entorno del futbolista 10 millones netos. De esta manera, el fichaje rondaría los 30 millones. 20 para el Fenerbahce y 10 para el entorno del futbolista. El otro gran detalle también, de esta manera, con este traspaso, se asegura el Fenerbahce el 20% de un futuro traspaso. ¿Qué quiere decir esto? Que si el Real Madrid llega a vender al futbolista turco en unos dos o tres años, por el monto que sea, 20% serían para el equipo turco. De esta manera, se asegura un futuro traspaso. Este es el tercer gran motivo. El cuarto motivo, y aquí vamos a hablar un poco del Barcelona, y es que el Barcelona pretendió ficharlo y dejarlo un año cedido en el Fenerbahce. Algo que el jugador no quería. El jugador quería dar, sentía que ya su ciclo en el Fenerbahce ya había caducado, que quería otro proyecto deportivo, quería salir de Turquía en busca de nuevas metas deportivas. De esta manera, el jugador priorizó marcharse e irse al Real Madrid antes que el Barcelona, porque el Barcelona quería dejarlo un año cedido. De esta manera, el Real Madrid le ha dado ficha del primer equipo y le ha dado el dorsal número 24. El cuarto gran motivo, el quinto motivo, y lógicamente es el peso de la camiseta. En este caso, Arda Guller, al parecer, tendría predilección por el Real Madrid. Incluso en su presentación, el jugador se mostró encantado y dijo que sus jugadores favoritos eran Zinedine Zidane, Mesut Oksil, Cristiano Ronaldo y Guti. De esta manera, señores, Arda Guller zanja el tema y es completamente madridista. Ficha para las próximas seis campañas y Ancelotti va a contar con él para el primer equipo. El día de hoy, el jugador afirmó en rueda de prensa que Ancelotti lo llamó y le dijo que iba a contar con él. Bueno, veremos qué sucede, señores. En este caso, en mi opinión, yo siento que hay overboking en el medio campo. Pero yo creo que Ancelotti es un técnico muy inteligente y ya verá sacar el máximo de este gran futbolista talentoso. En este caso, finalizamos con el tema de Arda Guller y vamos a comentar un poco acerca de la última hora de Víctor Roque, señores. Y es que el día de ayer, según diversas informaciones, aseguraban que el Atlético Paranaense le habría dado un ultimátum al FC Barcelona por el fichaje de Víctor Roque. Cabe mencionar que la Premier está tras el fichaje de este talentoso delantero brasileño de tan solo 18 años. Y es que clubes como el Chelsea, Arsenal y el propio Tottenham se han interesado en esta perla del fútbol brasileño. Pero, al parecer, el día de hoy salió algo completamente distinto. Mundo Deportivo y el propio Sport, que son medios muy ligados al FC Barcelona, han asegurado que ya el Barcelona, el día de hoy, ya ha mandado los contratos. Y espera que Víctor Roque lo firme en breve. Señores, de esta manera, al parecer, el fichaje del brasileño está completamente encarrilado. Encarrilado, no hay ningún problema. El 9 brasileño no peligra. Y es que el jugador incluso prioriza marcharse a la Liga Española. Le gusta el FC Barcelona. Al parecer, siente los colores. Y prioriza, obviamente, irse al Barcelona antes que a la Premier por más dinero. Cabe destacar que al futbolista le están ofreciendo hasta 10, 15 millones por temporada en la Premier. Algo que en el Barcelona, por lo momento, no le están ofreciendo. Le están ofreciendo un proyecto deportivo con Xavi Hernández. Xavi Hernández que se ha comunicado con él y tal y cual. Y, de esta manera, el futbolista sana cualquier rumor, señores. Y prefiere irse al Barcelona antes que a cualquier otro equipo. De esta manera, ese ultimátum que le dio ayer el atlético paranaense queda completamente en nada. Según devela, mundo deportivo. Ahora, vamos con la última noticia para terminar con este video. Y es que Iván Fresneda, futbolista español lateral derecho de 18 años, actualmente milita en el Valladolid. Y el Barcelona, al parecer, lo tiene encarrilado también este fichaje. Pero hay un problema, que el Barcelona ahorita no tiene el poder económico para afrontar este fichaje. El jugador tiene una cláusula de 20 millones. Deco ya se ha reunido con su entorno. Al parecer, le están ofreciendo 10 millones. Y el Real Madrid, el día de hoy, ha salido una información en defensa central. Y es que afirman, al parecer, que el Real Madrid estaría interesado en el lateral derecho español. Ante una posible marcha de Álvaro Odrozola. O incluso, una posible marcha del propio Dani Carvajal. Que no me sería descabellado viendo las condiciones en las que estuvo esta temporada. Y el nivel que mostró el experimentado defensa español. Veremos qué sucede, señores. Pero, el futbolista tiene una cláusula de 20 millones. El Real Madrid está entrando en la puja. Y se avecina una guerra. Se avecina una guerra entre el Barcelona y el Real Madrid. Por este talentoso futbolista que estuve viendo los videos. Y es un jugador que promete que, obviamente, es español. Y eso es muy importante para los clubes del Real Madrid y el Barcelona. Españolizar el equipo. Y tiene una gran velocidad, un control de balón y una salida de balón. Que le caracteriza como uno de los posibles mejores laterales derechos de la próxima década. La verdad es que, en mi opinión, es un gran fichaje. Bien sea para el Barcelona o para el Real Madrid. Veremos quién, al final, llega a lograr acometer este gran fichaje. Que, sin duda, será uno de los mejores en esta próxima temporada. Bueno, mi gente. De esta manera, concluimos con este video. Si les gustó este video o este tipo de contenido, suscribirse al canal y darle un enorme like. De esta manera, este video podrá llegar a miles de usuarios, a miles de amantes del gran fútbol. Y, de esta manera, no te perderás de ninguno de mis videos. Y, sin más que decir, me despido de ustedes. Chao, chao. Hasta la próxima.